Mami Mami Quiero enseñarte que te amo Quiero enseñarte que te quiero Quiero enseñarte que te amo No quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo Quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo Quiero calentarte con luz y tornado Quédate que esta noche siempre es cerca a mi lado Quiero transformarte tanto temprano Porque aunque eres bonito y quiero darte halago Esta quinta vez que te digo que te amo Si he hecho chico es cada vez que te hablo Oye no te asustes, no suena nada raro Pero está frío tu amor de gelado No quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo Quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo El gelado es dulce pero frío Yo vengo del norte, le temo el hielo Yo quiero un amor como el verano Caliente como el sol, me ahogo en sudor Beso a beso, cuerpo a cuerpo Pura ternura y todo eso Los dos encerrados sin ventilación No hay pelea en esto No quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo No quiero amor de gelado, eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace malo No quiero amor de gelado Como champana quiero beberte en esta noche Hoy yo quiero que me ciervas en calor ¿Cómo va a ser? Acariciarte esta calma es quitarle el sol ¡A mí! Quiero que me lleves a las nubes con amor Enciende el fuego en mi cuerpo amor Enciende el fuego en mi cuerpo amor Aquí estoy muy cerquita Enciende el fuego en mi cuerpo amor Enciende el fuego en mi cuerpo amor amor Yo te quiero Música Música Yo te quiero A veces siento miedo Cuando me pones las manos Si me siento nerviosa Tienes que perdonarme Quiero amarte hasta no más poder decirlo A veces no quiero y al verte triste me hace sufrir Quiero amarte hasta no más poder decirlo Enciende el fuego en mi cuerpo amor 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 Yo te quiero Quiero enseñarte que te amo Quiero enseñarte que te quiero Yo quiero amor de gelado Eso no lo quiero Es muy frío y a mí me hace mal Quiero calentarte con luz y tornado Quédate que esta noche siempre cerca a mi lado Quiero transformarte tanto temprano Porque aunque eres bonito y quiero darte halago Esta quinta vez que te digo que te amo Si he hecho chismas cada vez que te hablo Oye no te asustes no se da nada raro Pero besa Yo tu amor de gelado No quiero amor de gelado Música 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 Música